Bueno chicos continuamos con Resident Evil 2 Remake y si recordáis nos quedamos en el momento en el que conseguimos el sufusil Que si lo podéis ver está justamente por acá, super guay pero la verdad no creo que lo vaya a utilizar demasiado Ya que prefiero o la pistola o el lanzagranaditas, pero por el momento no tengo granadas y estoy escuchando otra vez al calvo ese Y yo no sé que hacer wey Vale a ver, pensemos, ahí le estoy escuchando otra vez, yo ya estoy ten, ay no para 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 Se le escuchaba al guacho, vale vamos a ver que podemos hacer Vale en esta planta nos falta un poco por investigar toda esta parte Y voy a ver cuarto de revelado que es donde estamos ahora mismo Depósito de seguridad, terminal de taquillas, no recuerdo, ah si Vale conseguimos por cierto claro que no me acordaba la tecla con lo cual me gustaría ir hasta ahí Pero aparte de eso después tenemos por aquí la oficina oeste con la pólvora Esto por aquí y oh oh my gosh Vale podemos abrir, uy no sé ni hablar ya Podemos abrir esta puerta porque es la puerta del corazón Joder no sé ni hablar ya Y vamos a investigar un poco que es esta sala que todavía no la hemos abierto Y vamos a ir creo que para allá siempre y cuando el calvo ese pues no esté por aquí Aunque de seguro que sí que está Vale a ver Con dos de pólvora, no recuerdo como se hacía A ver Usos de la pólvora Pólvora más pólvora de alta calidad blanca se hacen granadas ácidas Creo que voy a hacer granadas de esas Voy a guardar el engranaje Y voy a coger una pólvora de estas Vamos a combinar con esto Y granadas ácidas, ok Guay Y como aquí justamente hay también una pólvora Pues la voy a coger y la voy a utilizar, ¿sabes? Porque total ya, que malda Venimos aquí, combinamos Pam Para acá, papu Para acá Vale Y volvemos a coger el engranaje por si acaso lo tenemos que utilizar Porque la verdad no quiero volver Aunque de seguro que volvería a guardar porque es mi adicción así que Arre Necesitaba guardar el guacho otra vez Obvio que necesito guardar Yo siempre necesito guardar Entonces nos venimos aquí Ay no, ¿qué es esto, güey? ¿Es diferente o qué? No, para, tío He utilizado Granadas ácidas, tío ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué había utilizado, tío? No sé, pero son diferentes, eh Son de color verde Las otras eran de color rojo, eh Pero bueno Ahí, vale Tenemos que ir justamente entonces Por aquí Al depósito de seguridad Para poner la tecla Ahí no, para ¡Ay no! ¡Uy, Dios mío! No para, para No para Se asustaba con los muertos Ya y todo Ahí no, para, tío De verdad ¡Ay no! Vale Ponemos la tecla, chicos Justo ahí Exacto Y, ok Vamos a observar Que teníamos Teníamos un cuchillo Por aquí Más pólvora Y por aquí había Mmm Un rollo de película Creo que es eso, ¿no? Y luego por acá Teníamos Una mochila ¡Ay no! Para, para, para Para, para Está aquí, está aquí Está por aquí ¡Ay no! Para, para, para Para, para No, yo no puedo más ya No, para, para, para ¡Ay! Está por este lado Está por el lado derecho No, no, no Para, para, para ¡Ay no! Yo estoy súper en tensión Ya, eh Yo no puedo más ¡Ay, para! No, ya no sé Ni qué número era ¡Ay, para! 203 Para, por favor Para, de verdad Para No, para No, para, tío En serio Yo no puedo más ya ¡Ay, para, para! Vale Ganamos ahí Dos sitios más GG game Vamos a mover entonces Esto por aquí Ya tenemos ahí Todos los huecos Ya disponibles Vale ¿Dónde tenía que ir ahora, tío? Tenía que ir justamente O sea, salgo de aquí Y voy en dirección Hacia allí, ¿no? Vale Ahí no puedo yo ya más Corre, corre, corre Corre pelotuito de mierda A ver qué hay aquí ¿Qué es esto, güey? Herramienta Mmm ¿Qué ponía? Examinar ¡Mango de gato mecánico! ¡Oh my gosh! Va Pues ya está Lo tenemos, chavales Ah, si no hay ningún zombi por aquí Cogemos la granada de mano Para, para Para, para Para, para Para, para Para, para, para Para, para, para Para, para Oh my gosh Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Mira, mírale Mírale, mírale ¡Uh! ¡Uh! Oh my gosh, güey Eh, zona segura, güey Arre Vale Vamos a acceder entonces Ya que podemos A la biblioteca, ¿no? O sea, voy a salir de aquí Pero vamos Súper rápido, ¿no? Lo siguiente Ok Ok, chicos Ok, ya está ¡Ay, para, güey! De verdad, tío Cada vez que me he ido un susto de estos Es que yo no puedo más ya, ¿eh? Tío, real ¿Dónde mierda se está, tío? Para, para, para Para, para, pelotudo, para Real No sé dónde está, ¿eh? Vale Voy a subir por aquí Dios mío ¿No puede estar más en tensión? Porque no sé Vale, a ver Tranquilos Chicos Todo esto hay que hacerlo con tranquilidad Si no está pasando nada malo Solo nos sigue un calvo Pesado Pero aparte de eso No ocurre nada más Arre Uh, sí, chicos Eso sí Vale Good game Movemos Y entonces ya podremos acceder a esa puerta, chicos Y esa puerta, pues Nos llevará a la Ey, para, güey Esa puerta nos llevará a la torre del reloj, ¿no? Por donde la torre del reloj, digo yo Ya no más, ¿no? Vale Bueno, mira, es que esto es easy game Vale Y después, ¿qué más? Tú sigo escuchándole ¡Ay, para, güey! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Mírale, 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 mírale ¡Heloguer! Está ahí, está ahí, está ahí Uf, pensé que me había visto ya, es real ¿Qué? No me dio tiempo, tío ¡Qué asco de vida, pará! No lo llegué a mover No, para, tío ¡Qué asco da! Venga, señora Tardaba la vida, tío Venga, corre, corre, corre Ay, no, yo no puedo más, tío Yo estoy Yo estoy que me muero, ¿eh? Para, para, para Uf, y esto qué nuevo, ¿no? ¿Todo? Ah, vale, o sea, que hay un piso más arriba Oh my gosh, vale ¡Ay, sí, güey! Vale Estamos justo donde necesitamos ir O sea, la torre del reloj está acá Tenemos el engranaje Tenemos todo Con lo cual, no sé qué nos va a deparar esto Pero nada bueno, de seguro Y la torre, en la torre del reloj Debería de estar el otro Componente eléctrico Para Ponerlo en el otro lugar Y así, pues Hay un zombi, güey Un zombío ¿Por qué hablabas? Sí hay dos zombíos Aquí Hay dos, ¿eh? Vale, a ver La puerta es esa, ¿no? Voy rápido Para, pelotudos Arre Vale Plan de reparaciones Eh... Enhorabuena, Juan Vamos a poner el engranaje por acá Esto fluye, chavales Esto fluye Realmente que me da miedo, ¿eh? Me da miedo porque estamos sacando demasiadas cosas Y esto no mola No, esto es como una cárcel, güey Quita Ay, para ¿Esto qué es? No, no, para, para, para ¿Qué hay que poner aquí? Vale, esta llave ya está usada Así que, buen dato La podríamos haber dejado ya Y aquí no sé qué mierda se hay que poner, tío ¿Qué mierda me estás contando, güey? Tío, el pavo este calvo De verdad, yo no sé dónde está Ahí para Para, pelotudo de mierda ¡Ay, ahí está el componente! Ah, vale, ok Vale, vale, vale Perdónenme Perdónenme, güey ¿Pero esto era para qué? ¿O para dónde era? No entendí nada, güey Vale, me espero que aquí no pueda subir, tío Para Como pueda entrar aquí, tío, real Estoy muy en la mierda Tío, parecía que había como algo ahí Ah, bueno, claro Engranaje este Vale, a ver Por aquí lo tenemos Usamos Y ahora la campana debería de moverse ¿O qué hace esto, güey? Eh, para, pendejo Allí hay otra puerta, eh Allí, mira Sí, claro Que conecta Este pasillo Con el almaceno este Tú, pero ¿qué mierda es agua ahora? Tú, como a mí no me explican bien las cosas Yo me pierdo El chabón se reperdía solito Para Escucho cosas, tío Es que esto aquí no cabe, ¿no? O sea ¡Oh! GG Sí Exacto Está bien Vale Ahí se ve precioso todo, eh Ahora mismo Uff Qué bonito, güey ¡Qué bonito! ¡No, para! ¡No hagas ruido! Me atrevisto la cabeza Y me quedo tan ancho, güey ¿Funcionó? Sí funcionó Pero no voy a matar Tiene un problema severo, tío Con los ruidos Para Tío, de verdad Pará Va a entrar, ¿no? Tú, como entre Mirás, güey Vale Examinamos Abrimos por aquí Y aquí está, chicos Componente eléctrico ¿Dónde había que poner esto? Pero es que, o sea Yo ya ni me acuerdo ¿Sabes? Creo que Teníamos que Bajar Sí, porque esta puerta No la va a poder O a lo mejor Sí podemos abrirla Tal vez sí Pará Pará, pero tú De mierda Pará ¡Ay! ¡Para, güey! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh, güey! ¡Oh, my God! ¡Para, para! Le metí a tortazos A los zombies, tío Vale Tranquilos ¡Para! Pelotudo de mierda, güey Ey, hello there Vení, vení, vení Vení, vení Arre Se respiraba y todo Venga, hello ¡Ay, Dios mío! Que se saltaba ya y todo Aquí siempre me pierdo Tío, no sé para dónde ir, guacho Ey, güey ¿Qué ha pasado con usted, viejo? Vale, por aquí creo que también puedo ir, eh Real ni me acuerdo, pero... Sí, sí, por aquí sí Por supuesto que sí, chicos Podemos ir por todas partes Sí, porque por ahí... Esta parte la abrimos Porque es donde apareció el calvo este Esta parte estaba incendiada Exacto Con lo cual esto nos lleva a... Acá Donde estaban los zombies Pero nosotros los zombies ahora mismo nos da exactamente igual Así que hacemos partida Vale Tranquilos Esto se puede hacer Mira, vamos a guardar, ya sabéis O sea... Ahora es el mejor momento para guardar Antes de que me maten Ok Vale, a ver Vamos a dejar esta llave por aquí Vamos a colocar un poquito esto Ok Y vamos a guardar Ok Realmente creo que no he muerto todavía en ningún momento, eh Creo Y eso es GG Venimos para acá A poner nuestra pieza electrónica justo aquí Vale Componente eléctrico ¡Uh, uh, uh! Ay, no, ¿qué hay que hacer ahora, wey? Pará, yo no sé qué hay que hacer aquí Ah, vale, pues así, ¿no? Va Easy game Así Así ¿Y dónde hay que llevarlo? Es que es eso, tío En plan, pará Peloto de mierda ¡Uh, guacho! Qué duro, ¿no? ¡Uh! Vale Cambiamos esto ¡Ay, no, pará, wey! No sé qué acaba de ocurrir Pero me ha molado No, pará, wey Tío, qué mierdas hay que hacer ¿Alguien lo sabe? Vale, a ver, pará Es que aquí no llega la corriente, guacho Ah, vale No, pará, wey No, wey Ay, ya no sabía ni qué decir el guacho Pará Vale, a ver Esto no puede ser tan complicado ¡Uh! Pepe chiquito Vale, ¿y ahora qué? Me gusta Pero falla algo otra vez Tío, yo estoy aquí probando A ver si funciona algo Pero La verdad es que no tengo mucha idea De cómo funciona esto, eh Real A ver, o sea, esto va así Entonces se conecta con esto Y con esto Entonces esto se conecta con esto Esto No, pará Esto se conecta con esto Y esto por aquí Pero esto a su vez Tiene que estar por aquí Y ya estaría, ¿no? ¿Por qué no iba, wey? Ah, no, claro, wey Tío, pará Peloto de mierda Casco das Claro, pero es que Yo tengo que llevar esto O sea, what the fuck, wey Ah, ya no sé ni qué hacer Vale, a ver Vamos a tranquilizarnos Porque esto no puede ser tan complicado Vamos a ver Tenemos que conectar Estos dos circuitos, ¿no? Al enchufe ese Donde ponen las dos lucecitas Ok Eso lo entendemos Pero cómo mollo las cosas ¡Ay, para! Ya está, wey No sé ni lo que hice O vale Me gustó esto, eh, wey Estuvo entretenido Vale Uh, ese telefonito, wey Ese telefonito no me mola nada Tío, animaciones que son Las animaciones son increíbles Los gráficos son estupendos Y el juego es El mejor de miedo Hola Me alegro de verte, Claire ¿Tienes asuntos pendientes? Ese es el subnormal, ¿no? El que secuestra a niños Exacto, era este Madre mía Mentalidad infantil, chicos Bueno, claro Le gustan los niños Entonces, pues claro Algo se le pegaría Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Lol, no, para Tranquila, Asher Esta habitación es súper parecida A la Resident Evil 7 A una de ellas What the fuck, tío Podemos controlar a la niña Y todo Pero bueno, esto es un logro Vale, voy a mirar una cosa Antes que nada Vale, ok Todavía hay tiempo Madre mía, no Qué guay, tío What the fuck Además tenemos inventario Y todo Mola esto, eh Real Vale Tenemos por aquí Esto que es Para poner un cuadrado, ¿no? Vale, ok A ver No puede ser tan difícil Todo esto Esto es para romper algo Para poder pasar por aquí Puedo intuir Tío, es que esta habitación real Es muy parecida A una de las habitaciones De arriba de Resident Evil 7 Te lo juro No sé a cuál, pero Se me asemeja muchísimo Sobre todo el bicho este Por aquí tirado No sé Y todo, o sea Se me asemeja un montón No sé Tenemos un mapa Oh, sí, güey Esto es como paso A ver, para, para A ver Esto no puede ser tan complicado, eh O sea, tenemos como Tres opciones solamente O sea A ver, para El muñeco este Tiene que guardar algo de seguro O sea What the fuck Era obvio, tío O sea, si no ¿Qué mierda me estás contando? Guarda el cuadrado Que lo vamos a poner En la cajita esa que había Aquí Ok Por acá va No, para No Vale, a ver Para rotar ¿Cómo lo he roto, güey? ¿Cómo se rota? Con W y con S Pero Sí, muy bonito Pero no entiendo No, para Tiene un problema, eh A ver Necesito el cuadrado Necesito el pinche cuadrado Arre ¿Cómo lo he roto? Hola O sea que no hay que ser tan inteligente ¿Sabe? No sé ¿Cómo lo he roto, tío? ¿Me está fastidiando algo o qué? Para Ah, vale Se rota arriba, tío ¿A mí qué mierda me cuentas? Vale, a ver El que necesitamos era Este, creo, ¿no? No, casi no Este Por aquí Luego necesitamos un triángulo Eh, no, este no Este Tampoco Por lo tanto, este Exacto Luego El cuadrado de nuevo Junto a esto Y ahora esto simplemente lo movemos Para que quede guay Ah, no What? Fuck No, para, para, para What? What, what? A ver, para What? What? Para, huecho No, no puede ser, tío A ver, para Necesitamos una estrella Y una No, o sea Un triángulo y una estrella, tío Un triángulo Y una estrella Vale, o sea Esto tal que así Y luego esto No, para, huey Para Para, para Para, no estoy entendiendo nada Para, de verdad A ver Me estoy como Estresando demasiado, ¿no? A ver, no, tío O sea Esto va aquí Y esto hay que girarlo Para que se quede así Para, para Esta mierda me está esquiciando un poco, eh O sea, yo es que con los puzzles soy pésimo, tío Pero No, para Para, ¿dónde está el círculo? A ver Vamos a buscar la estrella No, para Real Me estoy rayando como la vida un poco, ¿no? Para, tío, para Es que, o sea Puedo intuir Que los de las esquinas no los puedo mover Porque ya están bien Entonces no comprendo esto No comprendo nada, güey Porque aquí hay dos estrellas, tío ¿Alguien me puede explicar? Gracias Para, para De verdad te lo digo O sea, es que no lo sé Vale, a ver Para Vamos a moverte por aquí Y vamos a buscar Una estrellita Vale, nada Para, es que No No, para No, para, no puedo De verdad os lo digo No puedo No, para, tío Tío, no comprendo nada O sea, es que esto no tiene ningún sentido Pero ahora tengo que poner el cuadrado, tío Pero esto aquí no vale, güey No Para, para Necesito cuadrado y círculo ahora Pero no hay eso A ver Cuadrado y círculo No, Bob me está fastidiando, güey Vale, guacho Ya está Para Aquí hay algo que falla, eh Real, tío Esta mierda de puzzle, tío Para Para ¿Y se los cambia de sitio? A lo mejor así va Ahora que no Tío, para O sea, es que A ver, no Es que no tiene sentido esto ahora mismo O sea, es que esto entonces puede estar así cambiado perfectamente Y vamos a buscar Tal cual, tío Dios mío What the fuck Era esto, tío Voy a ver de verdad Cuánto he tardado en realizar esta mierda, tío O sea, la vida O sea, la vida, tío O sea Ahora Han pasado como unos nueve minutos ¿Sabes? What the fuck, tío Madre mía Yo no podía más En serio Ya era en plan What the fuck ¿Qué estoy haciendo? Oh, sí Me agacho Oh, sí, papu ¿Qué es esto, wey? ¿Dónde estamos ahora? Vale No sé, pero creo que no puedo coger nada ¿No? Creo que no, ¿eh? Ah, mira, mira Por aquí es por donde nos estaban mirando, ¿no? ¿Por dónde voy ahora? Ah, mira cómo me tienen puesto aquí, tío Con una cuerda y todo Para que no salga Uh, ¿esto qué es? Diario de Sally Eh, sí, me encanta La verdad que es Es un diario muy bueno Yo lo recomendaría leer siempre Real ¿Mantén para qué? Ah, vale ¿De aquí arriba qué hay? Ah, no, para, para Voy a entrar aquí A ver qué hay Ah, no, vale Que está cerrada Arre Vale, ok No pasa nada, chicos No pasa nada No nos estresemos Porque no merece la pena estresarse Tío, me gusta que pueda manejar A la niña, tío No sé Es como Da un Da algo distinto al juego Poder controlar A diversos personajes No se mola Y poder ver Las historias de cada uno Y cómo están sufriendo Cada uno también Claro, porque Tío, ¿pero esto qué es? Este hombre, tío De verdad Yo no entiendo nada ¿Qué suena? ¿Qué suena? Yo estoy mirando A ver si hay cosas Para coger, ¿sabes? Principalmente Vale, a ver, para Las dos puertas Se pueden abrir Tío, ¿pero esto qué es? ¿Una mansión de niños? ¿O cómo va esto? Vale Vamos a abrir esta Tío, ¿por qué? ¿Por qué corre así, tío? Ah, porque tiene frío Vale, esa está cerrada Ok Y vamos a ir Hacia el salón principal O sea, está en la enfermería What the fuck, tío No, que aquí ha tenido Como a 30 niños, ¿sabes? Aproximadamente, ¿no? Vale Para, para, para Pensé que el muñeco Era el hombre Joder, no me asustes Niña Ay, no Necesito una llave, güey Es lo que acabo de decir Arre Diario de Tom Ay, sí, joder Que estaban aquí encerrados Y que sufrían mucho Me lo espero Es real Tío, este cocodrilo Aparece, creo que exactamente En Resident Evil 7 Pero no estoy seguro, ¿eh? Pero puedo asegurar A un 90% de que sí Arre Se lo inventaba todo el guachón Por aquí no se puede ir Vale Entonces nos tocará ir por aquí Como nos pilla el tío ese Si es que nos puedes pillar, claro Porque tampoco lo sé Pues sí Es él Y le vamos a robar la llave En su cara Ay, me encanta demasiado esto, tío Ah, podemos guardar LOL Bueno Diario de Si Leyendo esto Llama a la policía Porque habla así El coco está aquí Comiéndose a totos Muchos cocos oscuros aquí Ayuda Ya vienen Ayúdame, mamá ¿Pero esto qué es, güey? Voy a grabar, tío Porque Una guardar Para, para, para ¿Pero esto qué es? ¿Pero es una tía de verdad O es de mentira? No comprendo nada Para, para, para La llave, la llave No Oh my gosh Toma ya, cerdo En la cabeza Cogiste la llave, ¿no? Ah Es un nuevo jefe LOL Corre, niña Corre Pero yo no quiero correr Es que corre No, para, güey Ah Sí, tú Sí que te vas a arrepentir Pero no tengo la llave No, para Sí, pero no sé ¿Dónde vas a ir, guacho? Cállate, tú ¿Me tengo que esconder o qué? Está subiendo, eh Vale, 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 vale Ah Cómo mola esto, güey No, 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 no Se acabó La puerta está cerrada ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Tú sí que la vas a pasar mal Tío, vete ya Para, no digas nada, niña Ese mal bicho Tiene que estar por aquí ¡Ah! Todo esto me mola demasiado, tío Hide and seek ¿Por dónde vas a ir, perro? Das asco ¡No! ¡Pendeja de mierda! ¡Ay, no, para, tío! La he hecho mal, ¿no? ¡Ah, no, para, güey! ¡No, para, tío! Vale, a ver ¡No, tío! Si eso está muy bonito, para Vale, a ver O sea, es que no sé para dónde ir exactamente ¿Sabes? Porque mira, o sea Si volvemos hacia el salón principal No vamos a hacer nada, ¿no? Porque esta puerta la cierra ahora, ¿no? Claro, guacho, así que no hacemos nada Y la otra puerta también va a estar cerrada No, está abierta, tío, lol Pone que está abierta, eh ¿Dónde estás? ¡Sal que te vea! ¡Sé que estás aquí! ¡Cuanto más tarde te encuentre! ¡Peor lo vas a pasar! No, para Para, tío What the fuck hago ahora Porque creo que no le podré robar nada ¿Sabes, no? Adiós, adiós ¡No, no, 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 no! Nah, tío What the fuck Callate ya Me da igual tu mierda de historia De mierda, guacho Ay, no Yo no puedo con esto, eh Continuar, sí Tío, pero ¿entendés por dónde tengo que ir, guacho? Qué esco de vida, eh Vale, a ver O sea Sabemos que nos tenemos que esconder aquí Sí o sí Pero después, ¿qué más? Esta puerta la cierra Uy, para Vale, esa puerta la cierra Con lo cual no sé para dónde tengo que ir luego Ok, es que claro ¿Dónde voy después? Por lo menos se crea los mismos movimientos Eso está guay Vale Hay por aquí, ¿no? Ah, pues no Arre Vale Vale, vamos a ver O sea, esto no puede ser muy complicado ¿Vale? Ese mal bicho Tiene que estar por aquí Para, para, para Para, para, para Oh my gosh Maldita niña No más No más Por favor Es tu última oportunidad Sí, cállate, hijo Ven aquí Ya Está cerrada Está todo cerrado, tío Ah, va a abrir Va a abrir, va a abrir Ah, la llave No, para Para, 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 para Corre, niña Corre, niña Corre, niña Corre, niña Corre Ah Hello there Aquí estoy, compañero Sí, sí Yo también te veo Ay, Dios mío Yo no puedo más Con este jueguito Run, bitches Bitches in the club Yes Deprisa, deprisa, deprisa Come on, come on, come on Woo No puede ser Me está fastidiando Cállate, niño Mierda Eh, ¿cómo ocurre, güey? Se metió speedhack o algo Ay, no, para Claro, tengo la llave Tío, soy muy mongolo Güey Cerrale, cerrale, cerrale Eh Oh my god, güey Se ponía a bailar Y todo el guacho Pero no servía de nada Ven aquí, maldita mocoso De mierda Cerrale, cerrale No, para qué Si es inútil Eh, aquí está mi punto de guardar Esto es punto seguro No, perro estúpido Vale, Lul What the fuck Oh my gosh Otra vez este hombre Aparece aquí Oh my gosh, güey ¿Y ahora qué? Guardando 30 minutos antes Vale, vale A ver qué ocurre ¿Por qué quiere el colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde estás? Lo tienes cerca Lo verás ¿Seri, está bien? ¿Por ahora? Te juro que como la toques Uh, de pechito, güey ¿En serio? Sí, en serio Joder Tarjeta, llave del garaje Muy importante Y vamos a aprovechar A guardar Rescata a Sherry Del orfanato Logro desbloqueado Juguemos al escondite La verdad es que Ha estado bastante guay Jugar con Con Sherry Vamos a guardar ¡Eh, para! Munición de su fusil De su fusil Vale, a ver Vamos a recargar Oh, shit Mira Vale Creo que No tengo que guardar Nada, ¿no? Vale, vamos a guardar Por aquí Pin, 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 pin Y bueno, chicos Vamos a ir dejándolo Por aquí Si os ha gustado Ya sabéis Darle un pedazo de like Y si no, pues no Y dale Hasta el próximo vídeo